Maestros cantores de Nuremberg y Opertura Tannhauser, además de la Sinfonía Número 4 de Gustav Mahler, la Orquesta Sinfónica de Yucatán dará un paso más a la consolidación como una de las orquestas de alto nivel artístico del París. La máxima agrupación musical del Estado contará con la participación como solista de la soprano Iracema Terrazas, quien interpretará los pasajes de la referida obra del austriaco Mahler en sendos conciertos programados para los días 29 de noviembre y 1 de diciembre en el Teatro Peón Contreras. El director de la OSI, Juan Carlos Lomónaco, y el director general de Fideicomiso Garante de la OSI, Miguel Escobedo, resaltaron la magnitud artística de las obras de Warner y Mahler y dieron la bienvenida como solista a la destacada cantante, quien ha obtenido diversos premios por interpretación. El público reconoce su voz en los doblajes de personajes animados de Walt Disney.